La iniciativa de la Ruta de la Seda Primero lo hace en Kazajistán, donde anuncia lo que se llama la frampa o el cinturón terrestre Y al mes siguiente en Indonesia lo que se llamó la Ruta o el Camino Marítimo En realidad esta iniciativa se trata de una iniciativa de conectividad China siempre se refiere a cinco conectividades Infraestructura es la que más resuena siempre Pero también se trata de finanzas, de políticas, de comercio Y hasta de conexiones entre las personas Y se habla de establecer una comunidad de destino común Hoy día eso que empezó en el 2013 como una franja y una ruta Son en realidad seis corredores terrestres y un corredor marítimo Los corredores terrestres, está el corredor al norte de Mongolia Tendré que contarles mapas pero El de Mongolia, el corredor eugasiático, el corredor de Asia del Oeste El corredor de Pakistán, el corredor hacia la India, el corredor de Indochina Y el corredor marítimo que como les decía llega hasta Europa Cuando el presidente Xi Jinping habla de la iniciativa de la ruta de la seda Siempre habla de cooperación, de que es un marco de cooperación económica Que no es ni algo geopolítico ni establece una competencia Sin embargo esta iniciativa genera cada vez más y más controversias A medida que se expande y a medida que más países participan en ella Pasado mañana se hace el segundo foro de la iniciativa en Beijing Con muchos más representantes de distintos países que hace dos años cuando fue el primer foro Algunas de las cosas que nos llaman mucho la atención Sobre todo y que genera mucha controversia cuando uno se pone a la expansión De esta iniciativa es por ejemplo la expansión hacia Europa Que es lo que más ha salido en las noticias últimamente Hoy día son 15 puertos europeos los que tienen inversiones chinas Así que pertenecen a la iniciativa de la ruta de la seda Eran 13 y hasta el año pasado se sumaron dos más El mes pasado cuando se sumaron los puertos de Trieste y de Génova en Italia También Xi Jinping estuvo visitando Mónaco Que no salió tanto de las noticias pero es la primera vez que un presidente chino viaja a Mónaco Xi Jinping dijo que los países grandes y los chiquitos tienen la misma importancia Todo esto Mónaco tiene un puerto de aguas profundas Con lo cual no es un dato menor También se firmaron memorandos de entendimiento con varios países europeos Los últimos y más comentados fueron Grecia y Portugal a fines del año pasado Y en el último mes y medio se sumaron Italia, Luxemburgo y Suiza la semana pasada El más comentado y tal vez el más controversial fue Italia Porque generó por lo primero es el primer país del G7 Que se incorpora formalmente a la iniciativa Primer país fundador de la Unión Europea Y además porque ha recibido críticas directas de parte de Estados Unidos Que ha sido algo por primera vez realmente fue muy explícita la crítica De hecho Pompeo dijo que estaba decepcionado y entristecido por esta firma del memorando Que después voy a volver igual al tema de Pompeo y Estados Unidos Ahora sigo con los países que han firmado memorandos Hace muy poquitito la semana pasada concluyó el segundo foro entre los países árabes y China Hoy son 21 países que ya firmaron el memorando Y más cerquita a nuestro, en América Latina Si no tengo mal la cuenta porque hay algunas, no se sabe exactamente algunos países Pero son 15 países los que han firmado ya El último fue Jamaica, hace también algunos días 17, ah, eso hay algunos Algunos, en la cuenta siempre falla 17 Según la visión de China Cuantos más países Pertenezcan mejor Porque se trata de una iniciativa de cooperación De hecho el canciller chino Wang Yi Siempre habla de que hay que generar más cooperación Creo que hace dos o tres días salió en las noticias Que hay un discurso diciendo Más cooperación, menos competencia Pero en cuanto al tema geopolítico Me gustaría, no puedo dejarlo de lado Porque negar que hay un factor geopolítico en todo esto sería una necedad Pero no solamente desde China Sino, vale recordar que en el 2011 Hasta Hillary Clinton habló de una nueva ruta de la seda Que partiría desde Afganistán Los países de Asia Central Para generar, para reconstruir toda esa zona y generar conectividad entre Asia y Europa O sea, no es solamente un proyecto geoestratégico de China Por otro lado, lo que mencionaba recién el embajador De la estrategia del Indo-Pacífico Que es un proyecto geopolítico que si bien, como decía el embajador Si bien es un proyecto que se contrapone la noción de Indo-Pacífico A Asia-Pacífico Con el surgimiento de China Vis a vis India Es un proyecto que se ha, digamos Incorporado, en cierta manera A iniciativas de cooperación que ya existían en la región Como por ejemplo La cooperación de Japón En África Y en el resto de Asia De hecho, TICAP Que es la conferencia Internacional de Tokio De desarrollo africano Tiene lugar desde el año 93 O sea, esto no es nuevo Las inversiones japonesas De cooperación en África Y por supuesto se ve plasmado En los últimos años En este corredor de crecimiento Asia y África Donde están metidos los demás países De la estrategia del Indo-Pacífico Y en cuanto a China Cuando la iniciativa se anuncia En el año 2013 Era la era anterior a Trump Como decía muy bien Jorge También ahí había Había Estados Unidos Estaban en estos momentos Haciendo la estrategia De pivote Asia Con una contención Al crecimiento de China Y un poco en esos momentos También La estrategia de China Era la contra contención ¿No? Entonces Estaba la estrategia De pivote Asia Estaba El acuerdo trans-pacífico Del cual Estados Unidos Formaba parte China no E involucraba Muchos países de Asia También estaba El acuerdo transatlántico Que involucraba A la Unión Europea Y Estados Unidos Hoy día Estos factores Se diluyeron un poco Con la retirada De Estados Unidos Estos megacuerdos Sin embargo Hay tres aspectos De la iniciativa De la Ruta de la Seda Que quiero destacar Y que para mí Personalmente Creo que lo hacen Diferente a ser Una mera estrategia Geopolítica Que le dan Un sentido Totalmente diferente A esta iniciativa De la Ruta de la Seda En primer lugar Esta estrategia Es esencial Para el desarrollo Nacional Económico De China No entender La significancia Que tiene La iniciativa De la Ruta de la Seda Para el desarrollo Escalonado Chino Es perderse Un montón De lo que significa Esa estrategia El desarrollo Escalonado Chino Empezó en los años 80 Con esto De salir afuera Como se traduce Por las zonas Del este Por las zonas Costeras Luego se movió Hacia las zonas Del centro Y hoy día Es un salir adentro Por la parte Occidental De China Entonces Esta estrategia De la iniciativa De la Ruta de la Seda Está anclada Firmemente En el propio Desarrollo Económico De China Entonces Esto es algo Que otras estrategias No lo tienen Esto realmente Forma parte Del desarrollo Nacional Chino En segundo lugar Tampoco se puede entender La iniciativa De la Ruta de la Seda Si no se entiende La preocupación De China Por la estabilidad Y la seguridad En la región En sus vecinos En algunas de sus regiones Más remotas Y en las fronteras Más calientes Que tiene China Hay que recordar Que China Tiene frontera Con Andaristán Con Pakistán Con Kazajistán Kirchistán No son fronteras Fáciles Por eso Es que también La importancia De la organización De cooperación De Shanghai Ha crecido En los últimos tiempos Que eso No se habla Si se habla De la iniciativa De la Ruta de la Seda Solamente como infraestructura Pero este tipo De cooperación Por otro lado También es interesante Vale recordar Que en la organización De cooperación De Shanghai India Está metido O sea Si bien Se da esta competencia Con el Indo-Pacífico Pero hay una cooperación Un intento de cooperación Con la organización De cooperación De Shanghai Y por último También se toma La iniciativa De la Ruta de la Seda Como un marco Para la cooperación Internacional Para el desarrollo Sostenible Este digamos Como el último Eslabón De la iniciativa De la Ruta de la Seda En la cual La iniciativa Se inserta Abarca Y hasta Coincide Con muchas De las iniciativas Y de las propuestas Ya existentes Sobre cooperación Internacional Ejemplo de ello Es por ejemplo Los objetivos De desarrollo Sustentable De Naciones Unidas Que junto Con la iniciativa De la Ruta de la Seda Ya hay proyectos Concretos En 11 países De la región Que están trabajando Conjuntamente En estos temas También Con la FAO También hay proyectos El Banco Asiático De Inversión Y Desarrollo Tiene proyectos Con el BID O sea Hay muchas De estas iniciativas De cooperación Que se insertan En iniciativas Ya existentes Según Volviendo Al canciller Chino Wang Yi Siempre habla De que la iniciativa De la Ruta de la Seda China quiere que sea Un bien común Para lograr El desarrollo Del resto del mundo Y por eso Es que Se acopla Y se va insertando O tiene coincidencias Por estos Distintos Distintos Metodos De cooperación Y para ir concluyendo Me gustaría dar Distintas visiones De esta iniciativa Que ya Las han hablado Un poco Mis colegas En cuanto a Japón Como decía El embajador Si bien La competencia No está tan explícita Y se ha hablado En algunos momentos De una posible cooperación Con la iniciativa Pero como bien decía El embajador Se toma como una alternativa Es otra opción Japón está Diciendo que El Indo-Pacífico Es una opción Dentro del menú De opciones De inversiones En la región Para no depender Tanto De los préstamos Chinos O de la inversión China En la región Japón Trata de cooperar En China Con lo que Japón Denomina Inversiones Infraestructura De calidad Infraestructura Sustentable Y demás Pero la competencia No es tan Explícita Al menos formalmente Planteada En cuanto a China Siempre que se refiere A esta iniciativa Se habla de cooperación Cuantos más sean Mejor Fishing Bien he hablado De que es abierta Inclusivo a todos Los que quieran participar El canciller Hoy Volviendo al canciller Hace Creo que ayer O anteayer Dijo que En cuanto a la cooperación Que está bien Países que eligen No cooperar Y no participar Que no hay ningún problema Con eso Pero que basta De criticar O de poner palos En la rueda Que no quiera participar Y no participe Pero No venga a retorpecer Porque es el mensaje Directamente Que vio hace Creo que no sé Si ayer O anteayer Por supuesto Este mensaje Va dirigido Directamente A Estados Unidos Y volvemos A Pompeo Que estaba En triste Y decepcionado Y un poco Más atrás En el tiempo A fines del año pasado Mike Pence También había dicho En cuanto Había dicho Bueno cuidado Con recibir inversiones Chinas Porque es un cinturón Que cada vez Ajusta más Y es una ruta Que va Para un solo lado Y en este sentido Me gustaría Para concluir Hay un refrán Chino Que explica mucho De por qué siempre Se prioriza su región Que dice Que es mejor Los vecinos cercanos Que los parientes Dejamos Y da un poco La sensación En este sentido Que la cooperación Creo yo Que sería beneficiosa Para todos Porque si es Una iniciativa Una buena idea Sobre desarrollo Estaría bueno Que cuanto más mejor El tema es Cómo se arma Y cómo se implementa Creo que Si se empieza a competir Terminamos perdiendo todos En particular Los países menos desarrollados Que son siempre Los últimos Y en este sentido Creo que Es mejor Para estos vecinos Buscar la cooperación Pero muchas veces Los parientes lejanos Tratan de que no sea Tan así Y que haya un poquito Más de competencia Que de cooperación ¿No? Por algún lado Leí Que Que la iniciativa De la ruta de la seda Podría llegar A ayudar A gran parte del mundo A desarrollarse Pero que no habría Que entrar en pánico Y no pensar Que China solamente Es la única Capaz de implementarla Que las distintas opciones Y las distintas maneras De cooperación Beneficiarían a todos En el largo plazo Muchas gracias 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 por ver el video.